Tenemos una caja entera de recuerdos, que es una fortuna tenerla, porque es un trabajo trabajar con personas con Alzheimer en el día a día es muy complejo, es muy complicado. Pero sí que es verdad que lo que recibes y lo que nos llevamos, pues al final lo saben las personas que están detrás. Ahora se habla mucho de atención basada en la persona y nosotros a raíz de eso empezamos a crear la caja de los recuerdos de las personas usuarias. Tanto de aquellas personas que no tienen un deterioro cognitivo como personas que tienen deterioro cognitivo. Entonces también lo tenemos en algunos casos físicamente para poder trabajar con ellos. Hay ciertas personas con las que no puedes llegar quizás de otra forma y a través de la caja de los recuerdos consigues engancharles en algún momento a la realidad, al momento actual en el que están. Y es muy gratificante la verdad, porque parece que viven en otra dimensión y de repente igual consigues que se aferren a ese momento que les estás mostrando en una fotografía o una canción que les transmite algún tipo de emoción. O un sonido, un sonido de la hoja, por ejemplo. Es decir, un sonido de una hoja, por ejemplo. Es decir, cualquier cosa. Al final trabajamos con cosas que ellos nos han dado. Entonces al final hay que trabajar sobre esos recuerdos. Entonces, bueno, pues eso es lo que dice Naikari, ¿no? Pues puede ser desde una imagen, puede ser desde un sonido, pero el sonido no solo de música, sino de pisadas, de muchas cosas, ¿no? El sonido de la cafetera. El olor. Sí, depende. Cada uno tiene su recuerdo, cosas que le han marcado en su vida por lo que sea o momentos, instantes que le llevan algún recuerdo y esos son los que nosotros recogemos para luego trabajar en base a ellos.